Bien amigos de Punto de Corta, esta hora hacemos otro avance informativo desde la Avenida Universidad a propósito de una concentración de trabajadores del sector público quienes a esta hora se reúnen con representantes de la Vicepresidencia de la República a propósito de lo que es esta petición entonces de derogar todos aquellos decretos que establecen entonces un convenio colectivo único y una tabla salarial única. A esta hora vamos a tratar de escuchar entonces algunas de las peticiones como tales, esta tenía previsto sea una concentración, una movilización específicamente hasta la Vicepresidencia de la República, sin embargo esto hasta el momento no ha podido ser posible, no presencia de lo que son algunos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, presuntamente aquí hay funcionarios entonces en representación de la Vicepresidencia de la República para de alguna forma recibir lo que es la petición. La petición de estos distintos gremios del sector público a esta hora Eduardo Sánchez entonces expresa alguna de las preocupaciones vamos a tratar de escuchar un poco al audio ambiente. El ministerio de trabajo de manera arbitraria en fecha de octubre del año 2018 sencillamente es una aberración porque es porque violenta la constitución, los contratos colectivos son de mero derecho, aparecen registrados en la constitución. La ley orgánica del trabajo es una ley orgánica que no puede ser superada por un memorándum de un ministerio cualquiera y en ese memorándum se le dice a los trabajadores primero que los trabajadores no podrán exigir más de un salario en las diferentes contrataciones colectivas. Segundo que los trabajadores cuando podrán solicitar derecho a huelga si la comisión del ministerio del trabajo no interviene y no precisa si hay condiciones o no para eso y que incluso hasta los pliegos conflictivos tienen que ser versatilizados o mirados por esa comisión. Eso implica una violación al derecho a la libertad sindical, una violación al derecho a la discusión de los contratos colectivos y una violación al derecho establecido en la ley del trabajo que es la ley marco, la ley que dirige las cuestiones de la ley orgánica del trabajo y a la constitución. Por ejemplo, los contratos colectivos existentes que tienen más de un salario mínimo, por ejemplo, en el caso del universitario tenemos 4.75, en otros también, los rebajaron a un salario y eso es un despido indirecto de acuerdo a la ley orgánica del trabajo. Es decir, en el marco de eso nosotros estamos solicitando una acción de mero derecho ante el ministerio de trabajo que fue el que lo emitió, el ministerio de planificación que fue el que lo trabajó y la vicepresidencia de la república porque es el ente que regula a todos los ministros como el jefe de los ministros. Hasta esta fecha no hemos recibido respuesta y queríamos saber qué nos dicen ustedes porque íbamos hoy para allá en el marco de eso, nos enteramos que no podemos protestar en la calle porque está prohibida la movilización hacia aquel lado, entonces por eso estamos aquí. Nuestra intención es sencillamente conversar y saber cuál es la respuesta que le tienen a los trabajadores en el marco de aquel documento que nosotros introdujimos hace aproximadamente mes y medio. Y por otro lado, ¿no? El gobierno no está acatando los reenganches de la administración pública, no está respetando la libertad sindical, por ejemplo, aquí en el... Bien, vemos entonces parte de lo que es el ambiente a esta hora, una representación entonces de funcionarios de la vicepresidencia de la república, reciben entonces, se toman nota incluso de las peticiones que están haciendo algunos representantes del sector público, están presentes gremios universitarios, gremios también, por supuesto, del metro de Caracas, también otros gremios, por ejemplo, del Ministerio de Educación, quienes exigen entonces al nuevo Ministro de Educación Superior una respuesta ante las peticiones, las distintas peticiones que se están haciendo en tema salarial por parte de los trabajadores universitarios. Es parte de la información en esto, concentración más allá de las condiciones climáticas, se tenía previsto entonces que llegara hasta la vicepresidencia, sin embargo, un contingente de la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana aparentemente no va a impedir entonces esta movilización. Nosotros los invitamos a que estén muy atentos en nuestras redes sociales y en nuestro portal web www.puntodecorte.com para estas y otras informaciones de Caracas, Venezuela, para Punto de Corte, Joan Álvarez. ¡Gracias!